Lo siento, mambucita, esta noche yo te quiero pa' mí Tú eres bonita, esta noche yo te quiero pa' mí Baby, oh, 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 yo te quiero pa' mí Baby, yo te quiero pa' mí Cuando la vi en el medio del baile Bailando pa' mí en el medio del baile Tú eres la mujer que yo tengo que conocer Tú eres con la que yo me puedo ver Su cuerpo a mí me ama, tú eres lo que me falta Tú eres la que necesito esta noche en mi cama Lo siento, mambucita, esta noche yo te quiero pa' mí Baby, yo te quiero pa' mí Sé que tú sabes de mí Tienes todo lo que a mí me mata, baby Te mata decir que te quiero pa' mí En el tiempo del A, Santa Ana en la suite Vámonos los dos en un viaje Allá compramos dos, no te me lleves el equipaje Quiero que por la noche te me pongas ese traje Pero si no te bajo pa' que el nene no trabaje Haciéndolo como a ti te gusta Un poco de diamante pa' que conmigo tú lo luzcas Cuando te sientes sola me buscas No se enamora y solo me quiere Lo siento, mambucita, esta noche yo te quiero pa' mí Wine and stuff for me I got what you want for me Straight up and I'm straight up Picking on your ass like cake, I can't wait till I want you tonight You know what a nigga won't do tonight And you know what I'm gonna do tonight Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh